Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo hoy os traigo una partida en dúos con Cejo, muchos lo conoceréis, otros muchos no, pero bueno, Cejo es un crack, lo conocí hace poco y la verdad que últimamente pues jugamos a menudo por las noches en los directos de Twitch, él también hace directos en Twitch y también es youtuber, os dejaré sus enlaces de sus canales abajo en la descripción y la verdad chicos que cuando jugamos se nos pasa el tiempo volando, nos lo pasamos súper bien, bueno ya lo veréis en esta partida, así que espero que le deis un montón de apoyo a Cejo, os dejo los canales de él por abajo en la descripción, espero que disfrutéis un montazo de la partida, decidme en los comentarios si queréis más partiditas con él en el canal, recordad de usar código de Estriatienda de Fortnite que ayuda un montazo al canal y dicho esto, me despido, si no estás suscrito, suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, un besito, un abrazo y hasta la próxima, adiós ¿Voy a jugar Otaku, eh? Ahora sí que sí Saca el destripador Uy, está cayendo muy bien y todo Muerto uno Rematado No, me encontré a mí, hace acá ¿Te hace miedo, hace ahí? Lo maté Lo maté Buenísima Muy buena No, ¿por qué lo analices? Cejo, no Ok, no hay nadie cerca por corte Tengo la suerte de que en serio no hay nadie cerca Vale, estoy contigo Gente cerca mía Ostras, que tan cerca, casi me mata Buenísima Buena, buena, buena ¿Me tiro un kit aquí? Tengo una Tengo una Tírate, tírate la cejo si quieres Tengo No, no, no Tú la necesitas más que yo Vale Yo con mi pink Déjame tranquilo más Te conciende vida, así que Cada vez que me ríe me van a ganar Entonces, bro Escucha gente nomás Pero no veo a nadie Está aquí, eh, creo Cejo Sí, sí, aquí Está aquí, está aquí Te dije la... ¡Eh, que está aquí Cejo! Ok Muerto, muerto Lo escaneo Aquí abajo, míralo Creo que aquí tío, mira, está quietito Muerto Tenía la acuada Ahora ven para curarnos con los barriles Vale, me he transformado Voy Ok, ya estás ahí Por ahí estaba el amigo, ¿eh? Le he matado, le he matado Ah, ok Uf, perfecto Mira, encima me encontré minis y todo Yo puedo tener 50 Me la tiro Ostras También yo Hay que usar los barriles nomás Vale, bajo y... Vale, vale, vale Bajo, bajo, bajo Creo que escuché gente en este ducto Uh Creo, creo Los deslux vienen No te creo que nos toquen balas de escopeta, Cejo Hemos salido vivitos y coleando por fin Suuuh 200 de vida y todo Sí, y con 6 minis llevo yo ¿Y tú? 3, ¿no? Yo tengo 4 y 3 cuatis Buah Vamos mamadísimos Uy ¿Me empujaste ahí, tío? Sí Vale, podemos ir a salt Y que seguro hay gente No, un airdrop Sí Vale, ese jump pad te lo quedas tú, ¿vale? Que yo ya tengo uno Y así, por si pasa algo, pues Te puedes escapar Ahí tienes Bueno, otro bazooka Jump pad para ti Yo cojo esto ¿Me la juego? ¿Qué dices? ¿Llevo el bazooka? Como tú veas Toma balas, pues Toma balas Si morimos, vamos a morir los dos Podemos hacer doble bazooka Claro Necesito farmear, mira Tengo 40 de material ¿40? Ustras Vale, tengo una super idea Vamos a pales Lo farmeamos Nuestros girasoles de la espalda Dicen que vamos a ganar Tengo que pegar a alguien Porque yo sigo disfrazado de bot Ah, por cierto Yo estoy viendo las películas de Star Wars ¿Y qué tal? Y esta se parece mucho, ¿no? Sí, están muy buenas ¿El qué se parece mucho? Sí, está bien cronógicamente Sí, está bien Y me sorprende la tecnología De este tiempo, o sea ¿Ah, qué sí? En 1977 y tenían ya pantalla verde Sí, sí, sí Ok Es muy loco, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora lo vemos Y da la sensación de que Joder, se ve viejo Pero tú piensas En aquel entonces eso Tenía que ser una locura Claro O sea, en 1977 Y ya se Tenían personajes ficticios ahí Sí, sí, sí O sea, el Java The Hat Mira aquí Ese Ah, mira ¿Muerto? O era Escaneo A ver No hay nadie cerca Su fusil azul Está ya noreste En la playita Vale, SMG azul, ¿eh? Sí, sí, paga Así lo entienden bien Ya está en la playa El examen Que me voy sin ti Vale, ahora sí Mira Mira aquí, Cejo Mételo un misil desde arriba, Cejo Un misil, un misil No le doy ni una bala En serio Voy a curarle Vale, curaré Una potis nomás Si voy Te derrumbo su base ¿Vale? Ya Callo No Tengo uno aquí Tengo uno aquí que no para de subir Como loco Muerto Uno Vale, voy A 10 de vida Se fue Se fue Con danoso mío, con jumpa Sí, en BW ¿Lo ves? No Tengo jumpa ¿Lo seguimos? Vamos ¿Pongo aquí? No me deja aquí Ahora ¿Dónde crees que está? ¿Estará? Sí, acá Lo he visto acá Vale, cojo el chopa y voy Voy, voy, voy Acá está de hecho Estoy yendo, ¿eh? Con el chopa Tengo unos acuetes Lo voy a bajar todo Vale, le atropello, ¿eh? Ahí voy, Cejo Le atropello en el aire También tenía Qué bueno Eso me leo más a mí que a él Cúrate, Cejo Que te ha dejado tiritando ¿Vale? El sur, ¿no? Sí Míralo, ahí En la fogata esta Por ahí ¿Dejo misil, misil? 51 ¡No! Me acabo de pegar yo ¿Es en serio? Voy a tomar una potis No me importa nada Vale, estoy bien, estoy bien, Cejo Estoy bien, ¿eh? Tengo uno de vida Me he comido yo misil de ellos ahora Todos tienen misil en esta partida, Cejo Le pegué No, o sea, le bajé nomás Le pegué, le pegué, le pegué Muerto, muy buena, muy buena Muerto, 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 muerto Acá conmigo, conmigo, conmigo Voy, voy, voy Está tocado No Ya, está tocado, está tocado Va, misil, le doy Vamos, vamos Está tocado Muerto, vamos Muy buena, muy buena, muy buena Y la zona al lado Le pegué con las acuetes No me la puedo creer Pero yo también me pegué a mí No me la puedo creer, gente, no Buena, buena, buena Iban con la misma ¡Eh, eh, eh! Se ha parado ¡No! Ya, estamos acá nomás Estamos acá nomás Sí Da tiempo a lootear ¿Tengo ya empate para irnos? No, tú te tienes que ir, ¿eh? Te lo pongo incluso Ostras, que no tengo más Uh, casi muero Cejo, aquí está el gancho, ¿eh? Bueno, estamos acá Estamos acá, ven nomás Yo tengo dos Un jump pad Eh, me muero, Cejo, me muero ¿Qué haces? Usa el jump pad, usa el jump pad Me muero, Cejo ¡Me muero! ¡Ah! Vale Cuidado, 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 cuidado ¡Uf! ¿Tienes curas? Nada Mini potis Ya, acá tengo vendas Te veo, sí Ok, tenemos tiempo Tenemos tiempo, eso es lo bueno Vale, toma, toma, toma Tengo potis Te puedo dar dos ¿Toma esas? Sí Vale Ahí está Eh, Cejo Tengo scar mítica Tambor mítico Y el gancho No, no, no Ya, esta Tú la haces, tú la haces, loquito Voy a por Otras vendas de antes Que estaban aquí Las tengo Y te dejé esas vendas a ti Para que te cures tú también a tope Hay gente en el airdrop Y está solo Dos tíos en el airdrop ¡Ustras! Hay dos, hay dos ahora ¿Te disparamos? Eh... Yo me acercaría un poco, eh Porque no saben que estamos aquí Sí, tú los puedes sorprender Sí No saben que estamos aquí A lo mejor los reventamos, Cejo Están viniendo para aquí, además Sí, lo veo, sí, lo veo Puedo disparar, de verdad Muerto uno ¡Buah! Blanco 50 en la cara Au Le di en la cara Misilazo ¿Y yo voy con el gancho? Se cae ¡Eh! Sí, dale con el gancho Muerto Muy buena Escar dorada para ti Muy buena, muy buena Mira, tenemos de todo aquí Gracias Cuidado que la gente de Paredz quizá venga Necesito una poti 50, Porfis Toma, toma Es el currero ¿Dónde estás? ¿What? Muchas gracias Cejo, le he quitado 200 de vida En dos segundos Al Al primero Con la escarmítica Doscientos Estos cuatro peces, eh Cejo Yo los llevo Yo los llevo con gusto Vale Si quieres te doy el gancho Los llevo yo, eh No, no, no Yo los llevo No hay una escopeta mejor Ostras, unas pasas Muy bueno Mira mi loot Mira mi loot, eh Este es el loot Soñada Ostras Me ha asustado, eh El ratón este Se está yendo Nos disparó y se va 28 ¿Otro que vuela allí? Este es el loot Del sueño De, vamos El que todo el mundo Quedría Vale, he cogido La mejor posición Hay uno conmigo No me digas eso Voy ya Estoy yendo ya No, no, no Me encerraron He llegado, he llegado He venido súper rápido No te creo No te creo Me agarraron feo Diferentes lugares Es un duo Tengo un árbol además aquí Quise escapar Pero Gánala Gánala, loco Juegala para ganar Yo acá no valgo nada Cuidado Solo soy loot Muy bueno Estás con 150 de vida todavía Los he reventado Los dos Cejo Bueno, bueno Muy bueno No muere Muerto Muerto uno Muerto uno Cejo Ok, ven acá Tengo cuatro PS Tres pociones Ven a mi cuerpo Ahorita muero Ahorita muero Ven Baja Acá estoy Terrible No Ya Ahí está Ahí está No, no, no Tranqui Tómate los peces Tenía cuatro Vale Y tenía tres pociones Nos acuetes Vale, muerto Qué buena Lol Tu ficha Me queda uno Este, joder Sí, sí Let's go Let's go No hay tierra Vale Vale, vale Tranquilo 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 No pasa nada Vale, ese adentro no nos interesa Sí, sí Uy, el último debe ser un ratón Porque no aparece Sí Ya estamos Gente Tengo miedo Cejo Y miren Y miren qué zona Y miren qué zona nos cayó Qué buena Esta es tu zona Los palets Sí Tienes el poder Vamos Vamos Muy buena Vamos Muy buena Vamos 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 Vamos